El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en el primer día de la entrega de apoyos para limpieza se cubrió el pago de 8 mil pesos a 32 mil personas afectadas por el impacto del huracán Otis en Acapulco. Ayer se entregaron apoyos a 32 mil familias para limpieza. Hoy se va a repetir, se va a llegar a la misma cantidad, así hasta el día 7, estamos hablando de 250 mil familias que se están atendiendo. Respecto a las desapariciones, López Obrador mencionó que los trabajos de localización se concentran principalmente en las embarcaciones que se hundieron en la bahía. Además, aseguró que la búsqueda de personas se realiza en conjunto con las familias afectadas. También sigue la búsqueda de desaparecidos. La Marina tiene un operativo en toda la bahía, en embarcaciones que se hundieron. Hay 31 personas, la mayoría se piensa están en el mar y se sigue con buzos, con un operativo especial. El presidente informó que la próxima semana visitará por octava ocasión el puerto para supervisar los avances del plan de reconstrucción y además informar sobre los mismos. Mientras tanto, dijo que hay 40 mil integrantes del gobierno trabajando en la región para atender las necesidades de los damnificados. Hay alrededor de 40 mil servidores públicos, civiles y militares y se está avanzando. Ayer ya empezó a entregarse el apoyo a las familias para limpieza y esto va a mantenerse hasta el día 7. Por otra parte, expuso que a pesar de que se restableció al 100% el servicio de energía eléctrica, el consumo actual apenas es del 68% comparado con los días antes del impacto del huracán, debido a que todavía hay negocios y hoteles que siguen sin rehabilitarse. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.